Cierra los ojos y un sueño verás, sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual, no tengas miedo si fallas, más fuerte serás. Soñemos juntos. Cortá boli. Y entre todos defendamos a Córdoba con los diputados de Hacemos por Córdoba. Votá a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba. Lista 503. Completamos la red de gasoductos troncales, llegando al 98% de los cordobeses. Y ahora vamos a llevar el gas natural a industrias y parques industriales de toda la provincia. Ya conectamos fábricas en Ucacha, Santa Eufemia, Ticino, Chucul, Villa María, Charras, Tanti y Córdoba capital. ¿Ves? Entre todos podemos y Hacemos Más. En esta elección no pierdas tu voto. No votes por el pasado, tampoco por este presente. Animate al futuro. José Luis Espar, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87 de Unite por la libertad y la dignidad. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zaygana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 404455. Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. Para salir de la crisis, hoy como ayer, la baña. Sabemos hacerlo. Roberto Birri, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba. Lista 506. Consenso Federal. Los bailes del 9 son fiesta y alegría. Son la cita mensual con los amigos para disfrutar una exquisita cena. Jones en vivo y bailar toda la noche. Agenden el calendario 2019. 18 de mayo, Claudio y su banda brillante. 22 de junio. Festejamos el Día del Padre junto a Silvio Simpatía. 20 de julio. Festejamos el Día del Amigo con el Grupo Sensación. 24 de agosto, Agrupación Gerardo. 28 de septiembre, La Pachanga. 26 de octubre. Festejamos el Día de la Madre junto a Josecito Berardi y Cuarteto Popular. Increíbles noches de bailes celestes. Reserva de tarjetas en Secretaría 9. En el Giro, dale una vuelta a tu bolsillo. Todos los días, en las tres sucursales, tenés promos de costilla, falda y pollos. Recibimos todas las tarjetas. Reparto a domicilio. 40 29 28. Supermercados Giro. Muy cerca de tu casa. Claro que hay que cortar. Cortar con la narcopolítica. Cortar con la corrupción. Cortar con los que promueven el aborto como una solución. Encuentro Vecinal Córdoba. Rodrigo Agreglo, candidato a diputado nacional. El próximo 27 de octubre, volvemos a votar. Tenés que llevar tu DNI. El que figura en el padrón a uno posterior. Podés llevar también la esperanza de seguir investigando en el país. Y también lleva los valores de la educación pública. Argentina necesita tu voto. Alberto y Cristina. Argentina de pie. Eduardo Gabriel Fernández. Gabriela Beatriz Esteves. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Un bisturso nacionales. Como sponsor, nicos Therapista. Silión para las gradas. Todos los專 Spoir formación. Bienvenida para las carreras. Ayoda 4 fucka nutritious. 付 получится. ¡Gracias por la provincia! En el grupo celular. Al buy de beneficio de procesos. El Trabajo presta stumble. ¡Suscríbete al canal! Y nuestro derecho a llegar a fin de mes Porque este es el país que elegimos Y lo vamos a poner de pie Argentina necesita tu voto Alberto y Cristina, Argentina de pie Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner Candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Frente de todos, lista 130 ¿Cómo separar los residuos en tu domicilio? Residuos reciclables Papel, cartón, plástico, nylon, vidrio, tela, metal, telgopor Residuos biodegradables Yerba, cáscara de frutas, café, infusiones Cáscaras de huevo, papel de cocina, cenizas de leña Restos de comidas Restos Productos de baño, pañales, toallitas femeninas Heces de mascotas, cigarrillos, restos de pescado Recolectalos en bolsas diferenciadas Municipalidad de morteros Trabajando juntos por el cuidado del medio ambiente Ayudame a defender a Córdoba Cortando boleta y votando los diputados de Hacemos por Córdoba Votá a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba Lista 503 Somos una empresa joven con una vasta experiencia Brindamos servicios de excelencia en organización de eventos Contamos con salones y espacios al aire libre Acordes a tu necesidad El Tiro Eventos Un staff de profesionales de alto nivel Al servicio de la gastronomía Ofrecemos un servicio personalizado para cada evento Cumpleaños, casamientos, egresados, eventos empresariales, reuniones familiares Somos El Tiro Eventos Una solución global para tu fiesta soñada Consulta nuestras propuestas y planes de financiación Comunicate al 3562-5689-17 El Tiro Eventos Para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida Aquellos que laburan más de 16 horas todos los días De parte de todos los chicos de Amar Azul ¡Cumbia Vieja! Para vos, Fernandesa Tengo acá dos fotos La de Rocky a Gutiérrez Y el equipo de Urquiza ¿Qué le decías a Rocky? Buenas tardes ¿Qué le pedís hoy? ¿Le podés pedir algo? Buenas tardes No, qué más le puedo pedir Son dos magníficos personas Han trabajado muy bien durante todo el año No, no, no tengo nada para decir Simplemente gracias por todo lo que han hecho ¿Pudiste dormir anoche o no? No, no, imposible ¿Alguna cábala, alguna promesa si Urquiza sale campeón? Sí, hay, pero no la puedo decir ¿Cómo te imaginás hoy a las 7 de la tarde? Fetejando, si Dios quiere Y bueno, quiero recordar a mi hermano y a mi viejo Si sale campeón Urquiza, ¿los títulos van para ellos? Sí Seguro Vamos a la U Te lo juro porque si llegamos a salir campeón Juanito, vos la cena la tenés grande El chico de Urquiza estuvo en la comisión Hace muchos años, hace 10 años Y estoy muy contento de hace 21 años que nos salió campeón Quiero saludar a la comisión que está y a todos los jugadores Y a toda la comisión Vamos a Urquiza todavía Último título de Urquiza en 98 Comadreja jugaba y ahí está la camiseta ¿Cuántos recuerdos? Qué bueno, racha que se puede cortar en el día de hoy Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo andas? Sí, muy ansioso, estoy esperando el partido Me fue varias horas a buscar la camiseta La tenía guardada Hace 20 años que la tenía guardada Así que la saqué para hoy a ver si me da suerte Para mí, para toda mi familia Urquiza es la vida Hay una bandera que la vas a ver por ahí Bueno, esa está dedicada a mi vieja Que fue creo No quiero decir que era el número uno Pero Mirá, si habrá lavado camisetas de los equipos acá Todo gratis, todo a pulmón Y no, se perdía partido Y allá arriba debe estar Ahora Segura noche no durmió Seguramente que no Así que ojalá Dios quiera Le pagamos una alegría Y poder mirar hacia arriba Y decir ahí está vieja A todos les digo Muchachos La pelota no se mancha Dijo el Diego Es así Es como existe Vos Colón Tenemos la portina Quieres que pasamos para allá Pasamos para allá Vamos a todos lados Pero vos sabés lo que es Es lo Lo más Lo más seguro ¿Sabés qué? Ey Cuico Ey Ey Yo soy el Chacá ¡Chacá! Como presidente Un pedido más A este equipo ¿Qué le pedís? El último El último empujoncito Sé que no fue fácil Sé que dejaron todo Como lo dejamos Lo de la comisión Sé que esto Como vos sabés Se hace todo a pulmón Y bueno Yo creo que Ya está O sea Ya está Es lo último que le tenemos que pedir El último empujoncito El último esfuerzo Y bueno Y que Dios quiera Nos encuentre esta noche O esta tarde Después de las 6 Festejando ¿Qué promete el presidente Urquiza Si Urquiza sale campeón Después de 21 años? Ay Cómo me agarraste ¿No? ¿Qué prometemos? Un buen asado para todos Un buen asado Un buen asado Gracias Con lechón Todo completito 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 ¿Qué promete el presidente Vecinal Estes y Vecinal Estes sale campeón? Tengo una promesa Hice una promesa Pero bueno Ya después te la voy a decir Si se me da Te la voy a contar Seguramente algún asadito Si, no, no, si Eso es el asado Estar con el grupo Con la gente Que siempre nos acompañó Eso es Va a ser así Vamos a estar siempre juntos Nosotros Como te dije Venimos de muy abajo Pasó todo lo que pasó Por algo pasan las cosas Y bueno Y ojalá que tengamos Hoy El campeonato Que tanto queremos también Y bueno Y desearles suerte también a ellos Y que sea un buen partido ¿De quién es hincha? José Bría Buenas tardes Hola, buenas tardes Primero los felicito Por esta transmisión Y por el trabajo que hacen Por el fútbol sabatino Hincha del fútbol de los barrios Hincha del fútbol de los barrios La verdad que desde el primer día Apostamos a esto Y por eso también estamos acá Estamos muy contentos De que el fútbol de los barrios Sea esta fiesta de la familia En donde todos nos reunimos Así que cada vez más hincha El fútbol de los barrios Muy bien Es impresionante la popularidad, ¿no? La verdad que sí Es un clásico Que está en el corazón De todos los morderenses Desde hace muchos años Y que bueno Nosotros apostamos muy fuerte Para que cada vez sea Más profundo este sentimiento Por el fútbol de los sábados Donde vos alrededor de la cancha Veas a la abuela A la tía A la esposa A los sobrinos A los amigos Y bueno Tenemos que tratar De generar este espacio, ¿no? En donde los jugadores Puedan pasarla bien En donde entendamos Que es una competencia Y que terminó el partido Y bueno Y a festejar todo Por esto tan lindo Que es el fútbol de los barrios Los clubes tienen que entender Que sea cual sea el resultado El que gane Esto tienen que seguir Continuar El año que viene Nos vamos a encontrar de nuevo Adentro de una cancha de fútbol Así que acá Son muchos amigos Muchos conocidos Y bueno Esto tiene que ser Una verdadera fiesta Y tiene que terminar bien ¿Qué es Vecinaleste en tu vida? Todo Todo Como te dije el otro día Todo Todo en el sentido De pasión Todo Yo jugué Como te dije En el 9 Jugué en el otro lado Pero el barrio El barrio Y tengo muchos amigos Y me crié en el barrio Y es muy importante Todo O sea Vengo para ver la final Exclusivo 500 kilómetros Pero es todo Para mí es cierto Todo ¿Tenés ganas de entrar Un ratito hoy? Y no Con el calor que hace Capaz que Estoy para un minuto Pero no Gana Siempre te das Pero tenés un buen Plantel Vecinaleste Así que ojalá Que se haga todo bien ¿Lo gana el este En el alargue O en los penales? Y a mí me gustaría Que lo ganen en el alargue No quiero los penales Se sufre muy mucho Vencido De duro camino Tienes que afrontarlo Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta Por eso en el barrio Sos el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen Que sos el mejor Ahí viene el campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Ahí viene el campeón Hola, buenas tardes Para todos Aquí estamos En vivo Y en directo En Con Morteros En Canal 50 Con este especial De Vecinaleste Campeón En Primera División Del Fútbol Sabatino En esta temporada 2019 Las 14.06 En la República Argentina Estamos en vivo Y en directo Bueno, ustedes ya podrán ver Tenemos aquí Nos han regalado Obviamente Lo que tiene que ver Con la camiseta De Vecinaleste Que usó esta temporada R alineados La número 17 Que se usó mucho Ya debería preguntar Al loco Ale Maxi Queosco Lázaro Bueno Tenemos para regalar La camiseta Y el pantalón Y el pantalón De Vecinaleste Campeón En esta temporada Bueno, se pueden anotar Ya pueden anotarse Al 15 41 19 29 3562 41 19 29 Nombre y apellido Para participar Por la camiseta Y también Obviamente El pantalón De Vecinaleste Campeón En esta temporada Y lo vamos a presentar Tenemos Obviamente Invitados En el día de la fecha El presidente De la institución De Vecinaleste Sergio Ricarte El técnico Alejandro Boclione Y también El capitán En representación Obviamente De todo Lo que tiene que ver Con el plantel El Colo Lucas Ponce Bueno Buenas tardes Gracias Gracias Por venir Y bueno Primero felicitaciones Por el título ¿Cómo andás loco? ¿Todo bien? Muy bien Colo Gracias a ustedes Por la invitación Es un gusto estar acá Bueno Pasó casi una semana Más Digo De lo que fue El título ¿Cómo ¿Cómo se sienten ahora? Ya con obviamente Un poco más Relajado Más tranquilos De lo que fue Este campeonato En donde por ahí Siempre la fueron La fueron remando De atrás ¿No? Sí La verdad que A lo primero Ni bien terminó el partido Todavía no No caíamos Pero Con el transcurso Del tiempo Sí De pasando los días Ya vamos Asimilando la alegría Bien Sergio Digo Como que No esperaban No cayeron Digo todavía Que son Los campeones Por ahí Por cómo se fue dando El torneo Cómo se fueron dando Las semifinales Y la final Buenas tardes Buenas tardes Sí La verdad que No lo podíamos creer Yo por lo menos De mi parte No lo podía creer Ya jugar a la final Ya No lo podía creer En realidad Y bueno Pero bueno Nosotros siempre Vinimos de abajo Con mucha humildad Y bueno Tranquilos Llegamos a ese partido Sabíamos que Podíamos ganarlo Habíamos ganado Dos partidos ahí Y bueno Pero bien Bien Seguimos disfrutando Yo lo sigo disfrutando Mucho Porque es una alegría Única Que hacía rato Que la venía buscando Y bueno Los jugadores Con Allen Me dieron esa alegría Festejamos domingo Festejamos el viernes Comimos un aceito Con los jugadores Pudimos tirar bomba El viernes Porque no habíamos Preparado nada Así que bueno Pero bien Contento Y muy feliz La verdad que No tengo palabra Para agradecer Bien Colo digo Ya habías estado En los dos campeonatos Anteriores De Vecinal Este Buenas tardes Buenas tardes Colo Sí Justo Tuve la suerte En el 2013 Fue el primer año Que jugué en los barrios Y bueno Me tocó Formar parte Del Este Campeón También Bien Así que serían Los tres títulos De Vecinal Este Ganaste los tres títulos Dentro de la cancha No Estuve en dos En dos El primero no El primero que fue el 2012 Ese no estuve Ese no estuve Que bueno Al final no terminó Este año Pero sí arrancó Y jugó varios partidos También formaron parte De los tres títulos Del Este Muy bien Los tres títulos En la historia De Vecinal Este Obviamente 2012 2013 Y este 2019 Ya en un ratito Vamos a compartir Tenemos Muchos compactos Hemos trabajado mucho O han trabajado mucho Mejor dicho En la producción Coto Mans Y también el amigo Bigote En lo que tiene que ver Con los partidos De Vecinal Este En la primera rueda Y también Obviamente Ya los compactos De lo más importante Que tiene que ver Con la semifinal La final En donde obviamente La fue remando De atrás El equipo De Bocleone Bueno Me dicen que ya Se están anotando Y hay muchos Que ya empezaron A participar Por la camiseta 3562 41 1929 Nombre y apellido Para participar Hoy Antes de finalizar El programa Vamos a estar Obviamente Sorteando La camiseta Y el pantalón De Vecinal Este ¿Fue especial Este título Loco? Digo Porque fue El primero tuyo Como técnico En primera división Sí Sí La verdad que sí Porque Por ser La primera vez Que me daban La posibilidad De dirigir Primera Ya llegar A la fin Ya clasificar Había sido Un orgullo Después Llegar a donde llegamos Y cumplir El objetivo 100% satisfecho Una alegría Inmensa Mía En lo personal Y hacia el grupo Que se armó De jugadores Que la verdad Que fue increíble Increíble Nunca Nunca había algo igual En los barrios Del compañerismo Y El gran grupo Que se armó Bien Y vos Sergio Digo Sos presidente Pero digo Hace cuánto Que estás por ahí En la dirigencia De vecinales ¿Te fue tu primer Título como dirigente? Como presidente? Sí Sí Es la primera vez Desde el 2016 Incluso Nosotros habíamos jugado El primer cruce Contra Urquiza En su cancha Y bueno Ellos nos dejaron afuera A penales Así que bueno Esto es También una revancha Que nos da No da el fútbol Bien Así que Sí, sí En el 2016 Arranqué yo Y bueno Este es el primer título Como presidente Del club ¿Qué tiene de especial Colo El fútbol de los barrios? Digo Uno que fue Que fuimos con Marquitos Colman Que está trabajando aquí Con el amigo Menú También Los camarógrafos Fuimos con Marquitos Digo Todo el año Y la verdad que Por ahí Hasta a uno mismo Se le pone la piel de gallina Los clásicos Partidos importantes Cómo se vive Cantidad de público Pero desde adentro Desde adentro Cómo se vive Y qué me decís De lo que es Este hermoso Fútbol de los barrios Tan popular Colo La verdad es Es difícil de explicar Es difícil de explicar Pero Es un fenómeno Acá en Mortero Y realmente Tenemos que disfrutarlo O sea Yo creo que Si bien por ahí Los diferentes colores O que cada uno defiende Pero El sentimiento Que tiene La hinchada Arsenal Que tiene la hinchada Este Que tiene la hinchada Amelia O sea Es el mismo Entonces es algo Que hay que valorarlo Porque es un fenómeno Acá en Mortero Que la verdad No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo La cantidad de gente que lleva Por suerte El nivel de fútbol También que se ve En la cancha La cantidad de chicos Que juegan al fútbol Y que lo hacen De una manera Que asombra Está bueno Y ojalá Sigan el tiempo Bien Y vos Loco También desde adentro Pero desde afuera De la línea de Cal Cómo se vive O qué me decís De lo que es Este hermoso Fútbol de los barrios Sí La verdad que sí Es como Hablábamos el otro día Con Magú Que vos vas al Fútbol de los barrios Y compartir con un doctor Con el hogar del colo Con un albanil Y se juntan Distintas Distintas clases sociales De vida Y distintas Distintas cosas Que Que hace que Para mí Que sea así El fútbol de los barrios Que sea entretenido Y la pasión Lo que mueve La pasión Si bien hay jugadores Que de un año Al otro Pasan Por ejemplo De vecinalete El año pasado Fueron mitad equipo Casi a Urquiza Y sin embargo Se siguió Se sigue Y la gente Sigue apoyando Y así En lo personal Dirigiendo afuera Sufro mucho más Que cuando jugaba Cuando jugaba Uno adentro No Pero afuera Te comen los nervios Ya después Te voy a preguntar Porque te vi Estuve cerca Te vimos con Marquitos En lo que fue Como viste La final Pero Sergio Me imagino que es importante Cómo fue esa reunión En donde Bueno Se decidió Que se juegue De esta manera Las semifinales Digo Intercaladas Y también la parte económica Digo Porque fue una convocatoria Importante Y eso me imagino Que ayuda La parte económica En lo que se recaudó Si, si La verdad que Ayuda mucho Porque nosotros Somos Tenemos muy poco En el club Como habíamos hablado Hace mucho Por el tema Hicimos el bufé El tambito ese que hicimos Hicimos el piso Con los jugadores Nos ayudaron Gente que Que realmente Lo necesitábamos Y bueno Pero si Ayuda mucho La verdad que Las entradas Y bueno En las reuniones Dijimos de cobrar 30 pesos Y Pero bueno Todos estábamos de acuerdo Solamente En los cruces Nada más Pero bueno Sería lindo Cobrar Todos los partidos Pero bueno Para ahí se complica Un poco Pero Quizás digo Tampoco 30 pesos No es mucho Y ya cobrando Todo el año Ayuda ya A solvertar Muchos gastos ¿No? Si, si, si Porque se puede pagar La seguridad Se puede pagar Los árbitros Siempre ayuda Tendría que Se tendría que cobrar Todos los partidos Bien Todos los partidos Ya después Vamos a poner la foto Porque bueno Ya está la cena De campeones Tiene fecha La cena de campeones De vecinal este También Hay una remera La remera del campeón El este de las hazañas Que bueno Ya la vamos a poner En pantalla Pero bueno Ese título El este de las hazañas Loco por ahí Tiene que ver Por cómo la fueron remando Durante Durante todo el año ¿No? Porque bueno En la primera parte Tuvieron que aguardar Hasta lo último Para poder Ir a un desempate Y bueno Y después Terminaron siendo Siendo campeones Sí Sí El otro día Justamente con El Luca Nos pusimos a charlar Cómo se dio todo Y no lo puede creer Porque El partido Que juega Que juega Roca Urquiza Acá Con el empate Nosotros estábamos afuera Y sobre la hora Hace el gol Patea Pacha Creo que hace el gol Ro Y nos dieron vida De ahí Ya empezamos Y bueno Después fuimos a la cancha De ellos También ganamos Sobre la hora Después tuvimos que jugar El partido De ese empate Con Amelia Y bueno Después se dio Lo de la firma Que es algo Extra futbolístico Que se dio Y que Lo supimos aprovechar Vamos a compartir Le pido allí a Cotto Porque tenemos el compacto De los partidos Que hemos estado Con Vecinal Este En lo que fue Obviamente La primera parte Del año Bueno allí Podemos ver Lo que fue el debut En cancha De Amelia Donde bueno Gran parte De esa base Que debutó Loco Fue la que jugó La mayoría De los partidos Sí Pudimos Eso fue La base Sería siempre Los mismos Once Podían intercambiar Algunas posiciones Pero la mayoría Del equipo Era más o menos El mismo Era de memoria Bien Y donde bueno El arranque No fue bueno Un arranque Bastante irregular Por ahí Ganaban partidos Perdían por goleada Recuerdo un partido Con Arsenal Colo Pero bueno Fue así Mientras tuvieron vida La siguieron peleando Sí, sí Estuvimos altibajos Durante todo el campeonato Pero Manteniendo La base Y sobre todo El grupo Porque Más allá De estos cachetazos Que recibimos En la cancha Por ahí 4 a 0 Con Urquiza En la final Si bien uno Se enoja Dentro de la cancha Pero no No hubo reproche El grupo Siempre Siempre estuvo bien Y eso A la larga Ayuda mucho Ayuda mucho Bien Bueno ahí Estamos Digo viendo Por eso le decía Un gran trabajo De producción Bueno Ahora queda en el recuerdo Si fue penal o no La aquella de Gonzalito Pérez Pero bueno En una primera fecha En donde fue un partido Parejo Que bueno Terminaron Perdiendo Pero había sido parejo Sí 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 Era para un Un empate Un error Ahí Se marcó mal Y un error Del arquero Pero bueno Ya es pasado Muy bien Así Bueno Acá El partido Digo Con Arsenal Quizás junto a la final Con Urquiza Una de las De las peores golearas Que recibieron Sí Sí La verdad que sí Pero siempre nos supimos Reponer eso rápido Porque después Del 4 a 1 Este con Arsenal Fuimos y ganamos La cancha roca Y ya como que te olvidás De la paliza Y con Urquiza Y en Amelia También pasó exactamente Lo mismo Se habló en la semana No hubo excusa Fuimos superados Ampliamente Por Urquiza Y bueno Y yo creo que Tanto yo Como todos los jugadores Sentimos vergüenza Y sentimos que No estuvimos a la altura De ese partido Y había que revertir Sí o sí Porque al sábado siguiente Salía el campeón Vos Sergio Digo ¿Cómo hacés Para diferenciar Digo Híncha Dirigente Porque me imagino Que cuando ganás Cuando gana Mercedes Estás contento Y cuando pierde No Pero tenés que Digo Sos el presidente ¿Cómo lidiás con eso? No Si la verdad que Sufro mucho Soy muy hincha Como te dije El otro día En la cancha Y sí Cuando ganamos Estoy contento Y bueno Y cuando perdemos Tengo un carácter Bastante fuerte Se me nota enseguida Y bueno Y los jugadores Muchas veces Me retan Me dice Hasta el capitán Acá también No revolió Con un tablón Un día me enojé Cuando pasó Todo el tema De que Le habían pegado De seguridad Bueno Y Veníamos renegando Somos poquitos Los que trabajamos Y bueno Y llegar a eso Me dio mucha bronca Y bueno Yo entré al vestuario Con un tablón Para guardarlo Y bueno Lo tiré Lo tiré No es que se lo tiré A los jugadores Lo tiré Y bueno Se rompió Y bueno El color reaccionó Pero todo Pero bueno Le dije que El tablón ese Lo voy a hacer De banco Todas las maderas Que se rompieron Lo hago banco Para tener el recuerdo Ahí estamos viendo Algo insólito Que también Por ahí Recopilando Imágenes De lo que tiene que ver Con la campaña vecinal este Nunca había pasado Y recuerdo ese clip Que hicimos con Marquito Que le preguntábamos A todos los protagonistas Nadie Ni jugadores Hinchas Cuerpo técnico Jugadores Habían vivido un partido Colo de 22 minutos Si, si Fue muy raro Duró más la entrada en calor Que el partido en si Pero bueno Ese partido Nos ayudó mucho Porque Roca Se paró bien Y rescatamos Un buen punto O sea Fueron 20 minutos Dos tiempos de 10 11 minutos Creo con los alargos Y todo Pero Ellos tuvieron muchas posibilidades Y ahí tuvimos A Juanchi En el primer partido Por ahí Juanchi se equivocó Y en este partido Rescató un punto Bárbaro Juanchi se atajó Todo ese partido Y bueno Así fue todo el año Siempre fue apareciendo El que tenía que aparecer Y bueno Así llegamos Bien Bueno Y hablando de goleadas En contra Digo Esta quizás fue La mejor versión Digo O la mayor goleada Que han tenido En un desempate Y terminar ganando 4 a 0 Sí Sí La verdad que sí Fue Si vos me decías Cómo íbamos a salir No lo esperaba Pero no Sí Fue un muy buen partido Hicimos un muy buen partido Un buen primer tiempo Y bueno El segundo tiempo Amelia se desarmó Viste Lo fue a buscar Y se abrió más Para nosotros Pero no Sí Muy bien Así bueno Estábamos viendo Lo que tiene que ver Con esa tarde En donde Recuerdo Sergio Que te hacía una nota antes Digo La buena onda Entre los presidentes Digo Estabas con Bartolo El que le tocaba ganar Ganaba El que no No Pero digo Esa buena onda Que por ahí persistió También durante el torneo Sí Sí La verdad que Yo trato de tener Buena relación Con todos los chicos Porque somos De acá Nosotros nos vemos Todos los días Incluso nosotros Le alquilamos La cancha Porque tenemos La cancha Chiquita Con una sola luz Y bueno Íbamos a Melia Íbamos a A Roca Arsenal Y bueno Entonces tenemos Una buena relación Y tratamos De llevarnos bien Obvio que cada cual Tira para su club Y Pero bueno Siempre tratando De hacer las cosas Lo mejor posible Bien Ahí digo Ahí veía Las acciones De ese partido De Figueroa Un Jorge a mí La verdad En los partidos Que me tocó estar Fue uno de los que Más sobresalió De vecinales Pero en los primeros partidos No estaba ¿Cómo fue? Digo Que se fue sumando Y después Fue titular En la mayoría De los partidos clave Tito Tito Es un Tiene unas condiciones Es un crack El pibete Él Yo lo tuve el año pasado En reserva Jugó Y este año Arrancó jugando en reserva Y bueno Después a medida que Se fue haciendo lugar Fue haciendo al banco Me acuerdo Un partido Se me enojó Porque fue al banco Y no lo puse Y digo Tranquilo Que tenés un futuro Bárbaro Vos sos pichón Todavía tenés que Y así se dio Y gracias a Dios Se puso la 10 Y no le No se achicó nunca No le faltó nunca nada Y demostró Estaba a la altura De todos los partidos Muy bien Vamos a Tenemos la foto Que nos mandaban Para poner De obviamente Vecinaleste La remera que se viene Hay un logo Ahí está Ustedes pueden ver Campeón 2019 El Este de las Hazañas ¿Por qué salió Ese nombre? Un poco Digo de todo lo que Y ahí está Bueno Esa indumentaria Que Sergio Por ejemplo ¿A dónde pueden empezar A encargar? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuándo va a estar A la venta? Sí Bueno Yo la puse En estado La puse en Facebook Y bueno Ya tienen todo Mi número Es 52 8635 Y bueno Me la pueden Me pueden llamar O mandarme un mensaje Bueno Van a estar Llegando A menos El 22 De la cena Ahí van a estar Las camisetas Las chombas Una linda Indumentaria Digo Y el nombre ¿Quién puso? El Este de las Hazañas El capitán No Creo que surgió De una nota De los chicos De tercer tiempo Me parece Cuando le dimos vuelta A la serie Arsenal Me parece Que Juan Carrera Había sacado Ahí en la página En tercer tiempo Había puesto Vecinal Este De las Hazañas Porque habíamos dado Vuelta a esa serie Y bueno Lo usamos Con los chicos Ahí como para motivarnos Y bueno Quedó Quedó esa frase Muy bien Así que Pueden encargar Allí al número De Sergio Y ese Digo ese día El 22 Es la cena De campeones Y dónde va a ser Sergio Bueno En San Jorge El viernes 22 Tenemos Tenemos que ver Todavía el tema Las tarjetas Pero en esta semana Van a estar Van a estar saliendo A la venta Así que El viernes 22 En un club Departido de San Jorge Muy bien Si les parece Hacemos la La primera pausa Obviamente Tenemos mucho más Tenemos mucho más Pasaba lo que es Por ahí La primera parte En donde Bueno En aquel desempate Con Primero Ganarle a Urquiza En una última fecha En donde cuatro equipos Llegaban para pelear La clasificación Ganó Vecinal Este Fue al desempate Ahí veíamos las imágenes Terminó ganando Con holgura Ante Amelia Y ya se viene Lo más lindo Ya vamos a tener Obviamente Lo que es Las semifinales Con Urquiza El tema De lo que tiene que ver Con la planilla Le voy a preguntar A Sergio Que obviamente Es el presidente Y planillero De Vecinal Este Con Arsenal La final En donde pasó lo mismo Pierde la ida El equipo del Este Y lo da vuelta Obviamente También tenemos El compacto De la gran final Que después Termina coronándose Campeón También Después de haber perdido Por goleada En la ida Anturquiza El equipo de Vecinal Este Se pueden seguir anotando 41 19 29 Aquí vemos Lo que tiene que ver Con la remera Y el pantalón De Vecinal Este Que vamos a estar Regalando en el día de hoy Se pueden anotar Con nombre y apellido Allí a nuestro Whatsapp Pausa Y en un ratito Compartimos mucho más Estamos en vivo Y en directo En Con Morteros Estuvimos todo el año Todo el año Dándole obviamente Una cobertura importante A este torneo Que es el fútbol sabatino Vecinal Este Campeón 2019 Programa especial El deporte también está En la televisión cooperativa C50 Sports Los lunes En vivo A las 13 horas A dos toques Los martes A las 13 Al término De noticiero Regional Cooperativo Las noticias Y el deporte Están en vivo Al mediodía En Canal 50 Sumate a Sensar La evolución del contenido Disfruta de la televisión en vivo Películas Series Deportes Entretenimientos Y todo lo que deseas De una forma fácil y sencilla Desde cualquier dispositivo En cualquier momento Y en cualquier lugar Además Podés pausar Retroceder O reiniciar Un contenido en vivo Y guardar tus programas favoritos Solicita tu usuario Y contraseña al 402000 Y consulta por estos Y otros beneficios Viví la nueva era digital Cop Morteros Sensar Otra forma de ver televisión Noticiero Regional Cooperativo Noticiero Regional Cooperativo 60 minutos de información Para saber lo que pasa en Morteros Y en la región En vivo Todos los mediodías Por Canal 50 Coop Morteros Coop Morteros Banco Solidario de Sangre Servicio de Cepelio y Ortopedia Es importante adherirse Y mantener actualizados Sus datos personales Y de su grupo familiar En nuestra cooperativa La adhesión a estos servicios Lo cubre a usted Y a las personas que habiten En su domicilio Recuerde que para poder tener Plena cobertura Es requisito indispensable Que todos posean El domicilio actualizado En su documento Y mantenga su factura al día Coop Morteros Nos movemos Evolucionamos Crecemos Está en nuestra naturaleza En nuestra esencia El mundo cambia Y vos también La innovación de la tecnología Ofrece nuevas oportunidades No importa lo grande Que sea tu proyecto Ahora podés disponerte A recursos virtuales En la nube Y agregar tecnología Seguridad Y versatilidad A tus operaciones Coop Cloud Te ofrece más recursos Mayor conectividad Y más almacenamiento Sin contar con una infraestructura física Y con menos costos Sumate a la nueva era digital Y conoce los servicios virtuales De Coop Cloud Cooperativa de servicios públicos De morteros Informa a los usuarios Que al detectarse Dos facturas vencidas E impagas La entidad Tendrá la facultad De proceder Al corte del servicio correspondiente Regularice su situación Para evitar inconvenientes Acérquese Al centro de atención Para informarse Sobre los planes De financiación vigentes Informó Cooperativa de servicios públicos De morteros limitada Muy bien Segundo bloque De vecinal este Campeón 2019 Hay muchos mensajes Muchos mensajes Saludos también De los oyentes Al 41 19 29 Que van llegando Y se anotan Y participan Bueno A mi teléfono personal Me escribió Miguel Gaitán Presidente de San Jorge Mandando saludos Y felicitando A vecinal este campeón Quiero anotar A Johnny Pozzetto Y Fabri Santiago Pozzetto Por la camiseta Y el pantalón Anotanos Belén Ricarte Y Jonathan Ramos Saludos a los campeones 2019 Lachi Galarza Me anoto Por la camiseta Anotame Por la camiseta Del este Patricia Soria Me anoto Para el regalo Vecinal este Es mi pasión Soy el Chila Qué personaje Y saludo a mi hija Blanca Ferreira Esa va a ser Otra de vecinal este Hasta la muerte El amigo Chila Que estuvo también En todas las canchas Claudia Costa Anotada por la camiseta Y el pantalón Marisa Sánchez Sergio Cáceres Bueno Andrea Ibáñez Muchísimos anotados En lo que tiene que ver Con la Maximiliano Mancilla También Franco Mancilla Bueno Impresionante la cantidad De mensajes Y Whatsapp Que van llegando Obviamente Para participar De la camiseta Y el pantalón Que vamos a estar Sorteando En un ratito Bueno Sergio Te decía lo de Miguel Destacás ahí por ahí Lo que vos decías antes La relación que hay Entre los diferentes Dirigentes Sí, sí Por eso te decía Tengo buena relación Con todo Incluso Miguel Había quedado Una bandera En el club De San Jorge Bueno Pasaron Como cuatro Cinco años Creo que más No me acuerdo bien Me había dicho Y bueno Y me la devolvió En un festejo Se ve que quedó ahí Colgada Y bueno La guardó Siempre se portó muy bien Ahí están con nosotros Muy bien Bueno por ejemplo Walter Córdoba Bartolo Que también manda Un mensaje Felicitando a vecinal este Gracias A vecinal este campeón Bueno Pasó atrás Lo que tiene que ver Con la primera fase Se metió por la ventana Después de ganar la Urquiza Sacarle el invicto a Urquiza En la cancha de la U Y se viene obviamente Lo que tiene que ver Con las semifinales En donde Loco Después de lo que había pasado Con el incidente Que decía antes Sergio No pudieron jugar La parte definitoria El torneo en su cancha Dieron ahí otra ventaja No Para nosotros nos favoreció ¿Favoreció? Sí, sí ¿Por qué? Porque nosotros Al no poder entrenar En el año Al no estar bien físicamente Nos servía jugar En cancha chica Bien Por eso cuando jugamos En el Arsenal Que vos me preguntaste ¿Por qué le achicamos La cancha de la Urquiza? Era un poco por eso también Que ahí Fue un buen partido nuestro No fuimos superados Por Urquiza Pero bueno No se dio el resultado Pero no fuimos superados Como fuimos superados En cancha de la media Bien Tenemos Coto ahí Digo para poner Al aire Lo que tiene que ver Obviamente con ese compacto Por ejemplo Así de lo que tiene que ver Con la primera semifinal Bueno ese día Un gran primer tiempo Que hicieron Colo Recuerdo esa tarde Que después lo termina Ganando Urquiza En el segundo tiempo Sí Sí, sí Hicimos un muy muy buen Primer tiempo Yo creo que de los mejores Del año Sobre todo tácticamente Respetamos lo que dijo El técnico Y habíamos preparado El partido para eso Y bueno Nos faltaron los goles Creo que hubo Dos tiros en los palos Uno en el travesaño Me parece un tiro en el palo Mirá la que sale Joaquín Raspo Atajó varios Creo que este peón El travesaño El Mauri Ahí está Sí, tuvimos muchísimas Posibilidades de este partido Bueno, no se nos dio Y apenas arranca El segundo tiempo En un centro Viene el gol de Bramardo Y después Bueno No pudimos empatarlo Y ahí terminó el partido Pero quedamos conformes Con el planteo Y yo creo que fue acertado También el tema De achicar un poco la cancha Bien Y bueno Después fueron Digo En la revancha Bien Ya vamos a ver Lo que tiene que ver Con la revancha Bueno, ahí está el gol De Bramardo Después Del 1 a 0 Tuvo hasta para Marcar algún gol más La gente de Urquiza Sergio te pregunto Porque una de las consultas Es ¿Por qué se decidió El tema de los goles? Que no haya diferencia De goles ¿Eso se trató también En común acuerdo Entre todos los delegados? Sí Yo soy el único Que quiere Que haga diferencia De gol En las reuniones Y bueno Pero Somos 7 delegados Y siempre pierdo Así que Bueno, menos mal Que no hubo diferencia De gol Sí, Ramón Ramón Pineda Siempre me decía No, Sergio No hagamos diferencia De gol No hagamos diferencia De gol Porque se complica Y bueno Siempre perdí Así que la verdad Que ahora Que este campeonato Que Urquiza No hizo No hizo 4 Urquiza Fue lo mejor Haberle hecho caso A Ramón Y bueno Y a los otros delegados Porque nadie quiere Que haya esa diferencia De gol Bien Bueno, así estamos viendo Lo que ya fue la revancha En donde en esa tarde Terminaron Dando vuelta el partido Porque arrancaron rápido Perdiendo Loco Y lo dan vuelta Con un hombre menos Con uno menos Dos a uno Sí Y después bueno En la larga El gol Casi sufría Para sacar ese sombrero Pero bueno Después pasó Lo de la firma Y seguimos en carrera Bueno, así está entonces Lo que tiene que ver Con la semifinal Con Urquiza Bueno, ahí está En pantalla Lo que tiene que ver Con esa famosa Imagen De lo que tiene que ver Con la planilla Y la no firma De David Sánchez Lo que después Obviamente Más allá de la victoria De Urquiza Depositó a Vecinal Este En la final Sergio, te pregunto ¿Cómo fue ese tema? Digo, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta? Digo, de que no había Firmado Y bueno, después terminaron Reclamando Recuerdo que Los primeros días Posterior a esa semana Se habló mucho Si le daban los puntos Si se jugaba A través del partido Si pasaba directamente A Urquiza ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese tema? Te aprovecho que te tengo Acá para preguntar Nosotros cuando jugamos Y bueno, ellos vinieron Y bueno, yo terminé Lo mío Y vi que todavía No había venido el chico Y bueno, agarré Me fui Y bueno, después También quiero aclarar Porque yo sé que muchos Se han enojado conmigo Porque como dice Que yo otra Arme todo Pero bueno Hubo 120 minutos Que se pueden haber Dado cuenta Tanto el planillero Como el jugador Yo agarré Hice la planilla De mi equipo La doy vuelta A la planilla Y bueno Y me voy a sentar En el banco suplente Con los chicos Y Después te digo Que quiero aclarar Porque Hay jugadores Después el cuerpo técnico Que se sintió Como que yo Los falsié Yo Termino el partido Quedamos afuera Saludo a uno por uno A los chicos Al cuerpo técnico De Urquiza Felicitándolo Y deseándole suerte El árbitro estaba Rellenando la planilla Como hacen siempre Con los goles Con los Con las amarillas Todas esas cosas Y bueno Me acerco Miro la planilla Y Y no estaba firmada Y bueno Yo no puedo volver atrás Y decir Muchachos Discúlpame Que lo saludé Pero le voy a sacar Los puntos ¿Me entendés? Y bueno Pero yo en ningún momento Me burlé De los jugadores Ni de la gente De Urquiza Fue así Cuando me acerco A buscar mi planilla Y los carnés Que quedan en el banco Pasó eso Yo veo eso Y listo Y me voy a mi casa Triste Le digo Hablo con el capitán Regalamos los pantalones Las camisetas Y en un momento Seria ya me había olvidado De todo Seria con la amargura Que tenía Me había olvidado Y bueno Le regalamos Los pantalones Las camisetas Me apoyo ahí En un auto Y siento la planilla En mi bolsillo Y bueno Y ahí me acordé Eso fue tarde Fue a la noche No fue enseguida Lo que pasó Porque yo ya me había olvidado Imagínate Después tuve que llamar El lunes A uno por uno Muchachos No regalen Porque el jugador Cuando le regalaba La camiseta No regalaba La camiseta No Hubo jugadores Que la regalaron Entonces bueno Tuve que llamar A uno por uno Decirle muchachos No sabemos Que es lo que va a pasar Voy a hacer reclamos El lunes Bueno Se puede llegar A jugar de vuelta Entonces Consigan la ropa Por favor Lo único que yo me había quedado Era con las medias Pero bueno Yo quiero aclarar Que jamás Me burlé De los jugadores Ni del cuerpo técnico Pasó así Y bueno Ya lo había saludado Yo no podía Incluso si yo le decía ahí Mira no firmaron Habíamos terminado Todo mal Se puede terminar A las piñas En realidad Esa es la palabra Entonces Traté de De buscar las cosas A mí Y me fui Incluso cuando El otro día Que salimos campeón Yo controlo todo Estaba muy feliz Y sin embargo Me calmé un ratito Fui Busqué los carnes Que tengo que buscar Busqué mi planilla Busqué lo que me corresponde A mí Bueno Lamentablemente Pasó esto Y yo creo que Si no hubiera pasado Al revés Nos sacan los puntos También De ahí viene Digo loco Porque hubo partidos Que jugaron con la 17 Dentro de los titulares ¿Tiene que ver con eso? Que habían regalado Alguna camiseta o no? Sí Al partido siguiente Con Arsenal Con Arsenal Faltaba el El pantalón número 11 Tenía la camiseta Camilo González Tenía la camiseta Y Pero le faltaba el pantalón Bueno Digo Ponente la 17 Ya está Y después El otro partido Que jugamos En Amelia Con Urquiza Que perdimos Leo Lencina Se la llevó Para el Abaiz Se la olvidó Se olvidó Se olvidó la camiseta Traer Así que Juega de dos Pues ponete la 17 Así que dos veces Esas dos veces Fue Lo que se usó La 17 Muy bien Nos vamos a meter Entonces Cotto Lo que tiene que ver Con La final Bueno Pasó Vecinaleste A la final Arsenal Que venía del otro lado Que venía de Eliminar A Roca En el Clásico Bueno En donde Bueno Allí Otra vez Colo Arrancan perdiendo El primer partido Digo Decidieron jugar en cancha de Amelia ¿Por qué motivo? Digo Teniendo en cuenta Que por ahí Les convenía jugar en cancha Más chica Sería con Arsenal No Porque Arsenal Estaba entrenado Más o menos Como nosotros El único que hacía Diferencia en entrenamiento Y En cuestiones futbolísticas Era Urquiza Por eso Decidimos jugar ahí Yo siempre quise Jugar en Roca Pero Yo y los jugadores Siempre quisimos jugar en Roca Siempre Pero Bueno La gente Que colabora Es poca Y Por ahí En Roca Tenés más calle Para cubrir Entradas Y esas cuestiones Entonces bueno Si no jugamos en Roca Elijan la cancha Que ustedes quieran Y así fue Recuerdo Colo Que bueno Te había hecho una nota Después de aquel partido Con Urquiza Ya despidiéndote Decí bueno Hicimos un digno torneo Y demás Y recuerdo Haberte hecho Otra nota Después de este partido En donde no tuvieron Un buen Un buen encuentro Y bueno Después pasó lo que pasó En la revancha ¿No? Sí Sí Igual Este partido Creo que hicimos Un buen primer tiempo Me parece No pudimos concretar Pero El otro equipo También juega Ellos mostraron Mucha actitud Se quedaron Con un hombre menos Los fueron a buscar Y bueno Encontraron Dos golazos Después bueno Este El de Contrera Fue un golazo De otro partido Pero Estaba seguro Que en el otro partido Lo íbamos a dar vuelta Y no Tan seguro De ganarlo En el alargue Pero sí Estaba seguro De que el partido Lo íbamos a ganar En los 90 minutos Lo íbamos a ganar Bien Recuerdo que te hice Muchas notas En el torneo Creo que la única Que te hice Que el vecinal Este ganó Fue después De este partido Pero digo Siempre hablaste Cuando el equipo No anduvo bien Así que obviamente Agradecerte Y en este encuentro Después cuando hago la nota Gonzalito te pedía Poneme Poneme Bueno lo ponía Y bueno Entró Para cambiar La historia De este partido Todo el año Me dijo Que me iba a salvar Todo el año Todo el año Es algo increíble Te voy a salvar Te voy a salvar Pebringo Estoy cansado Que la gente me putee Que te pongo a vos Le digo No quieren que te ponga más Te voy a salvar Te voy a salvar Y ese partido Tuvo la suerte De hacer gol Pero no Todos los jugadores Impecables Ese partido Fue algo increíble Las pulsaciones Mirá Lo que se vivió afuera Increíble 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 Varias puteadas Tuve yo En ponerlo a él Como de té ¿No querían Que lo pongan El loco A él como técnico? No Pero bueno Nada Todo así Me jodían Me cargaban Pero bueno Se llegó bien Y nos dio el campeonato Lo cual Así que imagino Que va a seguir Como técnico El año que viene ¿O no? No se habló nada Todavía para el año que viene No, no Todavía para el año Estamos en eso Estamos en eso todavía Vamos a ver Cómo se porta De acá Al año que viene Muy bien Bueno Más mensajes Y más Whatsapp Que van llegando Aquí Obviamente De lo que tiene que ver Al 41 1929 Que se siguen anotando Pablo Clausen Por la camiseta Yamil y Santiago Martínez Participo por la remera Jerónimo Abercón Saludos para Juan Chimerlo Y todo el equipo De Vecina al Este Ya vamos a hablar De los hermanos Merlo Emi Quiroga Nahuel Quiroga Natán Quiroga Un saludo para mi papá Que es un grande Y lo amo Anotame por la camiseta Dice Tina Fanática del Este Y un saludo Bueno Manda mensaje acá también En lo que tiene que ver Con el Whatsapp La historia de los hermanos Merlo Que recuerdo Que en el clip Después que vamos a ver La final Recuerdo también Loco que en un momento Me dijiste Me falta Cuando se estaba armando El equipo Me falta arquero Y bueno Llegaron dos Y llegaron los hermanos Los hermanos Merlo El tema del arquero Fue un reto Que le dice al presidente Porque Digo Sergio Vos que andás Todos los domingos En las colonias Andás por Vas a todos No hay un arquero En las colonias Que fue a hablar Y ahí se acordó Y si hay uno En vos Y lo habló Y bueno Después era Juanchi Y vino Y la verdad Que espectacular Bien Bueno arquero La base Del equipo Que como decíamos Al principio Se mantuvo Gran parte del año Con algunas bajas Pero digo Eso es lo importante De mantener Una base En donde bueno La defensa prácticamente Jugó siempre Cuando salvo Alguna expulsión Siempre los mismos Los mismos cuatro Cuando hubo algún Cambio de title Siempre los mismos Sí Sí Aunque bueno Arrancamos jugando Los cuatro atrás Estaba el S Cano Que después se fue A Junior Así que bueno Él dejó Pero igual Siempre estuvo En el plantel Bueno Esas son unas cosas Que hablan por ahí Del grupo Si bien el S Después se fue A Junior Estuvo entrenando En Junior Nunca dejó De juntarse Con nosotros En el grupo También motivaba Los sábados Antes del partido Y bueno Se sumó El Ema Albertinazzi Que estaba en reserva Que la verdad Yo creo que fue Uno de los más parejos Durante todo el año Desde que le tocó jugar Tipo que sale Siempre jugando Siempre que puede La pone La pone al piso Y bueno Jugaba en reserva Estuvo jugando En reserva de cinco Así que Nos dio mucha salida Mucha salida por abajo Pero sí La base de la defensa Se mantuvo Durante todo el año Bien Antes Loco Hablabas de que Por ahí Urquiza Fue el que más sacó Ventaja a la hora de entrenar ¿Cómo eran los entrenamientos En la semana? Digo ¿Cuántas veces? ¿Dónde entrenaban? Teniendo en cuenta Que por ahí No tienen cancha Para hacerlo Nosotros arrancamos A principio de año Bien Las luces funcionaban Entrenábamos Marte y jueves Y bueno Después Se fueron Se fueron Rompiendo las luces Quedamos sin luces Y había una sola luz Por ahí el jugador Iba Y vos lo citabas De entrenar Y como que se fastidiaba Viste Que decía ¿Para qué venimos? Si no podemos hacer nada Que esto Que lo otro Una vez estábamos entrenando Nos quedamos sin luz En el medidor Así que Dimos un par de vueltas Y corrimos un poquito Y así fue todo el año Hasta que bueno Me reuní con Con Sergio Y con Con Ramón Pineda Y le dije Vamos a entrenar Una vez por semana Entrenamos bien O hacemos fútbol Entrenamos bien Hacemos fútbol Y alquilamos una canchita Y listo Así ya Ya está Total lo que no hicimos A principio de año No lo vamos a cambiar Ahora En lo que va En el transcurso del torneo Así que Esa fue la idea Y después Bueno Las asados Unir el grupo Nos enfocamos más en eso En unir el plantel En unir el grupo Que estemos todos unidos Que pase lo que pase Haya buena relación entre nosotros Lo tenés acá al lado ¿Cuántos? Tiene carnicería Técnico ¿Cuántos asados se pagó? En el año Perdí la cuenta Perdí la cuenta Bien No Le saco la cinta Ninguno Ninguno Bueno Digo Es complicado ¿No Sergio? Digo El tema de No tener cancha Para poder entrenar La parte económica Sí Sí Muy complicada Pero Estamos viendo Para el año que viene La municipalidad Nos va a dar Una mano Para ver si podemos Llevar las luces Allá Y bueno Porque Se complica mucho Mucho Porque no Como decía Ale recién Es una sola luz Y el jugador No va No va a entrenar Y después no puede Está exigiéndole Vení a entrenar Si no tiene luz Entonces Se complica muy mucho Hacíamos por ahí Tornelito de fútbol tenis Y por el Tornel y la coca Y jugábamos a eso Digo Y la mayoría del plantel Iba Digo Entrenate Tenés en cuenta Que por ahí Hay algunos jugadores Sí Los jueves Que hacíamos Las sábados Sí iban Y después Los martes Hacíamos algo de físico Porque otra cosa No se podía hacer Hasta que decidimos Empezar a alquilar Una cancha Alquilábamos Arsenal Alquilábamos Melia Fuimos a Roca también Todo por eso La gente De los otros clubes Se portó muy bien Con nosotros Todo el año Nos prestaron Las instalaciones Fútbol Todo Muy bien La verdad que Para Para destacar Porque Sin ningún motivo Que te brinden todo Es algo bueno Bien Vamos con algunos Mensajes más Y ya después Obviamente Viene la frutilla Del postre La final Otra vez Urquiza Que había ganado El primer 50% Vecinaleste Un clásico Se volvían a ver Las caras Muchos condimentos En juego Saludos para todo El plantel Daniel Sánchez Que manda Por acá Whatsapp También algunos Mensajes Quiero participar Por la camiseta Jerónimo Avercón Que acá mandaba Daniel Álvarez También Adriel Dijiacomo Que se anota Reinaldo Singer Bueno Los anotados De cara Obviamente A esta camiseta Y este pantalón Que ustedes ven Y que obviamente En un ratito Antes de finalizar Este programa Lo vamos a sortear Pausa Y venimos Con la parte Más linda Venimos con la gran final Entre Urquiza Y Vecinaleste Que coronó Al equipo del Loco Al Este De las Hazañas Campeón En este 2019 El deporte También está En la televisión Cooperativa C50 Sports Los lunes En vivo A las 13 horas A dos toques Los martes A las 13 Al término De noticiero Regional Cooperativo Las noticias Y el deporte Están en vivo Al mediodía En Canal 50 Sumate a Sensay La evolución Del contenido Disfruta De la televisión En vivo Películas Series Deportes Entretenimientos Y todo lo que deseas De una forma fácil Y sencilla Desde cualquier dispositivo En cualquier momento Y en cualquier lugar Además Podés pausar Retroceder O reiniciar Un contenido En vivo Y guardar Tus programas Favoritos Solicita Tu usuario Y contraseña Al 402000 Y consulta Por estos Y otros beneficios Viví la nueva Era digital Cop Morteros Sensay Otra forma De ver televisión Noticiero Regional Cooperativo 60 minutos De información Para saber Lo que pasa En Morteros Y en la región En vivo Todos los mediodías Por Canal 50 Coop Morteros Banco Solidario De Sangre Servicio De sepelio Y ortopedia Es importante Adherirse Y mantener Actualizados Sus datos Personales Y de su grupo Familiar En nuestra Cooperativa La adhesión A estos servicios Lo cubre A usted Y a las personas Que habiten En su domicilio Recuerde que Para poder tener Plena cobertura Es requisito Indispensable Que todos Posean El domicilio Actualizado En su documento Y mantenga Su factura Al día Coop Morteros Para mi operación Necesité Donaciones De sangre Y por suerte Me las pudieron Brindar Y las pude Recibir Bien Necesité De unidades De sangre Ya que Tuve un problemita De salud Donde Pasé por una Operación Tuve un accidente Hoy estoy realizando Mi rehabilitación Y por suerte Me estoy recuperando Bien Y rápido De lo importante Por ahí Que es donar A veces no nos damos Cuenta Hasta que uno Lo vive En carne propia Donar sangre Es importante Porque podemos Ayudar en la vida De las personas La gente Que se anime A donar sangre Es algo tan fácil Y en un ratito Ayudas a un montón De gente Estoy disfrutando Y disfrutando Con los nietos Con los hijos Quería agradecerle Al Banco de Sangre Por poderme ayudar En el accidente Que tuve Y poder estar bien Hoy Por eso Donar sangre Es donar vida Nos movemos Evolucionamos Crecemos Está en nuestra naturaleza En nuestra esencia El mundo cambia Y vos también La innovación De la tecnología Ofrece nuevas oportunidades No importa lo grande Que sea tu proyecto Ahora podés disponerte A recursos virtuales En la nube Y agregar tecnología Seguridad Y versatilidad A tus operaciones Copcloud Te ofrece más recursos Mayor conectividad Y más almacenamiento Sin contar Con una infraestructura física Y con menos costos Sumate a la nueva era digital Y conoce los servicios virtuales De Copcloud Cooperativa de servicios públicos De morteros Informa a los usuarios Que al detectarse Dos facturas vencidas E impagas La entidad Tendrá la facultad De proceder Al corte del servicio Correspondiente Regularice su situación Para evitar inconvenientes Acérquese Al centro de atención Para informarse Sobre los planes De financiación vigentes Informó Cooperativa de servicios públicos De morteros limitada Muy bien Bueno Última parte De lo que tiene que ver Con este programa especial De Vecinal Este Campeón Pero obviamente Esta noche Está el Boca River La revancha En lo que tiene que ver Con la semifinal Hay una encuesta Que pasaban los chicos En el noticiero También En A Dos Toques En el Facebook Del noticiero Regional Cooperativo En lo que tiene que ver Participar Si gana River Si gana Boca Y le vamos a preguntar Loco De River Sergio De Boca Colo Boca De Boca Me decía Sergio Recién fuera del micrófono Que si te doy a elegir Entre Vecinal Este y Boca ¿Qué preferís? Vecinal Este Siempre dije En una instancia Así como esta Que se haga campeón Vecinal Este Y quede afuera Boca Porque esto Uno trabaja Lo vive Todos los días Y bueno Yo prefiero eso Y bueno Así El campeonato Lo tengo Ahora Boca Que haga lo que quiera Muy bien O sea Me van a matar Algunos hinchas de Boca Pero bueno Es lo que se sienta Les voy a preguntar Y ya después nos metemos Obviamente en la final Habían hecho una promesa De No sé si Vos Colo hiciste promesa O no No, no, no Había zafado Había zafado No dije nada No había promesa Sergio y Ale Habían dicho Que si salía campeón Vecinal Este Se iban caminando a Viñón El año que viene Ah, el año que viene Yo dije el año que viene Cuando vos me preguntaste El año que viene Así que Pero el año que viene Vas ahí Sí, sí, sí Cuando sea la ¿Cómo es que se llama? La peregrinación Eso ahí, voy ahí Incluso tenemos que ir los dos Porque Él no se acuerda Pero ese día Que dijo que iba a ir caminando A Viñón Nos dimos la mano Y dijimos que íbamos ir juntos Así que tengo que ir dos veces Bueno, yo no pude ir Porque bueno Ese día El domingo llovió Pero bueno Voy a ir Este domingo Si o sí tengo que ir Bien Bueno, me decía fuera El micrófono Colo Que las promesas se cumplen Para que no le pase Por ejemplo lo mismo que Argentina 86 Así es No, no Ya están sentenciados Que la tienen que cumplir O cumplir Si no los llevo Los espero allá Pero tengo que controlar Que la cumplan Muy bien No, no, se la vamos a cumplir Muy bien Vamos a meternos en el compacto De la final Les decía anteriormente No mucho en juego La final Urquiza Vecinaleste Lo que había pasado En el partido de semifinales Un clásico Bueno Compartimos lo que tiene que ver La primera parte Bueno, algo decías Loco Del hecho de la cancha Bueno, eligieron otra vez Amelia Ante Urquiza Y quizás Bueno, ahora con el resultado Puesto Pero crees que fue Condicionante Del triunfo de Urquiza Esa tarde Las dimensiones de la cancha O no O parte De lo que tiene que ver Con la victoria Nos pegaron una toquetona Bárbara Nos llevaban Y nos traían Como Quería pedir minutos Como en el basque Pero sí, no Quizás el error fue Querer jugarle De igual a igual Creer que estábamos Preparados Para jugarle De igual a igual Y bueno Nos pegaron Una cachetada importante Después bueno Fuimos a la cancha De eso Y ahí sabíamos nosotros Que nosotros Estábamos preparados Para batallar ahí En la cancha De eso Porque de hecho Lo hicimos Todo el campeonato Yo creo que si Urquiza hubiera elegido Otra cancha Hubiera sido distinta La historia ¿Qué recordás De esa semana previa Antes de este partido Que estamos viendo En donde bueno Claro Dominador del encuentro Urquiza Tranquilamente pudo haber Marcado algún gol más ¿Qué recordás De la previa De esa semana Cómo se vivió? No, bien Bien Yo creo que también Estábamos un poco confiados Viste Por cómo veníamos Levantando partidos Y por cómo veníamos jugando Y por el hecho De que a Urquiza Siempre le habíamos hecho Buenos partidos Viste Yo creo que veníamos confiados Y bueno Nos sirvió bastante El sopapo Que nos dieron Para Para lo que pasó después Bien ¿Qué sentiste Digo en la semana previa A Colo A volver a jugar una final Y en la cancha Digo ahí adentro En donde bueno Lo decías loco Fue Urquiza muy superior ¿Qué sentías adentro? Sí, adentro de la cancha La verdad Era impotencia Era vergüenza Nos mirábamos con los chicos Y no había forma De encontrarle la vuelta Al partido No nos metimos nunca En partido Me parece que Te di una nota Cuando terminó el partido No le encontramos la vuelta Y ellos Encontraban enseguida Esa diferencia Que los hizo sentir Muy muy cómodos Jugaron más relajados todavía Y nosotros Con la presión De remontar Es más Creo que terminó el partido Yo todavía no sabía Si era 4 a 0 5 a 0 3 a 0 Fue bravo Estaba mareado el colo Fue bravo el golpe Pero bueno Todo sirvió Para encarar El último partido De otra forma Bien En ese partido Creo que no sé Si no se dio el récord De recaudación Sergio Me decías después Más de 1500 personas Estuvieron Sí Yo corté 1300 Entradas Sí, sí Muy mucha gente Pero claro El partido El último Salimos campeón Hacía muy mucho calor La gente fue En el segundo tiempo Y eso quizá también Porque muchos Cobras el primer tiempo Y el segundo Ya levantaba Boletería Entonces Yo cobré 20 minutos En cancha de Amelio Cobré 20 minutos El segundo tiempo No quería ir a Beno Incluso no No vi nada Se quedó contra Minus mal Sí No vi nada No vi nada Del partido Lo único que fui Y bueno A saludar a los jugadores Y bueno No le pude reprochar nada Porque no había visto nada Porque siempre hago tiros Viste Pero bueno Estaba Estaba muy Estaba amargado En realidad Estábamos mal todos El jueves comimos el asado Eran once y media Y ya no había nadie Se habían ido todos Los chicos Así que Pero bueno Bien Y ya antes de meternos En el compacto De la final final ¿Cómo vinieron Digo Esa semana Previa Recibieron 4 a 0 Si bien Volvemos a lo mismo Sergio era el único Que quería Que haya goles de diferencia Digo Entre todos los delegados Digo Pero Si bien Sabían Que si ganaban Iban a la larga Pero ¿Cómo fue levantar eso Después de la superioridad De Urquiza En la primera final? Apenas terminó El partido Y el sábado Viste Los ánimos Lo que menos podía hacer Cuando terminó Un partido así Hablar Así que Agarramos con los muchachos Vamos Siempre Cuando terminamos los partidos Vamos el Sergio Vamos Vamos a meterle para adelante Que no estamos muertos Estamos a un gol De la larga Y a un gol De salir campeón Era fácil Simple y sencillo Y Se podía revertir Y eso es lo que hablamos Con los muchachos Todo Del sábado Hasta Si bien el golpe Fue duro Pero Siempre Siempre positivo Siempre positivo Y con la confianza De que De que íbamos A dar vuelta La historia Y bueno Después el miércoles Entrenamos Hicimos fútbol En Amelia Con los veteranos Roca Que La verdad que se armaron Muy bien Y viste que Cris Chancho Fafo Incluso No quieren perder Ni nunca Así que nos armaron Un muy buen partido Salió linda práctica Y después que terminó El partido Nos quedamos charlando Con los muchachos Estuvimos charlando 45 minutos Media hora Y bueno Y pusimos todos los puntos Sobre él ahí Entre todos Y hay que cambiar la imagen Y a eso fuimos Vos Coro Cómo viviste Esa semana Después del 4 a 0 A Cómo cambiaron Cómo cambiaste Vos o el resto De tus compañeros La cabeza Para ir a afrontar La segunda final Sí Cambiamos todo el chip Rápido Si bien Lo que pasó El sábado Ahí en Cancha De Amelia Fue duro para todos Pero Sabiendo que no No existía Diferencia de gol Fue más fácil Preparar El último partido Porque por ejemplo Recuerdo que estuvimos Presentes Hasta por ejemplo Con Marquito Y la sensación Después de ese partido Era Es muy difícil Que se le pueda escapar El título Urquiza Por la superioridad Que se había Dado en ese partido Pero vos decías Loco Que usted sabía Que en la cancha Urquiza Lo podían pelear Siempre 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 En la cancha De Urquiza Fue mentalizado A la guerra Tal es así Que los tres partidos Que pierde Urquiza De local Urquiza estaba preparado Para otra cosa Hicieron las cosas Muy bien Hay que reconocer Que Rocky Trabajó muy bien Muy profesional En lo que hizo Tal vez la cancha Le jugó en contra ¿Cree Colo Que por allí Urquiza Ya se sentía Campeón O que Urquiza Los subestimó ¿O no? No sé Yo creo que Inconscientemente Puede ser Puede ser Que haya jugado Eso En contra de ellos Fueron muy superiores El primer partido Y quizás Creyeron Que jugando De la misma manera O que pasen Los 90 minutos Ya eran campeones Y bueno Faltaba mucho todavía Pero No, no creo Que nos hayan Subestimado Porque Todos nos conocemos Y Y sabían Que los jugadores Que tenemos nosotros No van a dejar Mientras haya una posibilidad La iban a pelear a muerte Así que No, no creo Que nos hayan Subestimado Vos Sergio ¿Cómo te sentiste Después de ese 4 a 0 Y la previa De la gran final? ¿Creeía que lo podían Dar vuelta? Sí Dos noches no dormí Pero Sí, sí Tenía fe Pero bueno Le dije A Tanori Estar campeón Estaba Nervioso A mil Pero bueno Yo tenía fe Que íbamos Que íbamos A dar vuelta Ahí surgieron Digo Ahí surgió la promesa O ya venía Antes la promesa De ir a caminar No, no Ahí surgió Ahí Sí, sí Surgió Digo Por todo también Lo que había pasado En la ida Y bueno Lo vamos a dar vuelta Hacemos la promesa Sí, sí Sí Siempre Siempre Confiamos En los muchachos Porque Siempre sacaban Un plus extra En los partidos Así Donde apretaba el zapato Siempre sacaban Ese plus Que Que te hacía creer Que Que se podía No es que Yo lo decía Por decir Sino porque El jugador Los jugadores Y el compañerismo Que hubo Se transmitía Y Se veía Bien Y como que digo Lo planteaste El hecho de salir A buscarlo De tratar De marcar un gol En el primer tiempo Como digo Para después Meterse en partidos Sabiendo que iban ganando A Urquiza Siempre Ahí en su cancha Siempre Le salimos Desde Desde la última fecha Que teníamos que ganar Para jugar el desempate Siempre le jugamos Con línea de tres Siempre Después cuando Bueno Después a medida que iba Transcurriendo el partido Fuimos cambiando Pero no Siempre con la idea Esa Bien Bueno Como decía Sergio Recuerdo Y estuvimos con Marquito Una tarde De mucho calor Creo que más de 40 grados Hizo ese Sábado En donde Fuimos temprano A obviamente A hacer Las notas Para el clip De lo que iba a ser El campeón Ya sea De Urquiza O de vecinal este Hablamos con mucha Gente de Urquiza Que fue la que Obviamente Primero llegó a la cancha Porque era Era local Recuerdo que hablamos Con el intendente De nuestra ciudad Hablamos con el presidente De la liga Mortelense Daniel Airaudo Después Ya cuando llegó Sobre el final La gente de vecinal este Para jugar el partido Hablamos con Con Sergio Con algunos Protagonistas del este Pero hay un Un personaje Que se llama Cuico Que se hizo viral Que por ahí No sé si no se habló más Obviamente Vecinal este campeón Pero creo que fue Se habló más o menos parejo Vecinal este campeón Y las declaraciones De Cuico En lo que tiene que ver Con el clip De presentación ¿Lo tenés por ahí Coto? Muy bien A ver A todos le digo Muchacho La pelota no se mancha Dijo el Diego Es así Es como si Vos Colón Tenemos la portina Quieres que pasamos para allá Pasamos para allá Vamos a todos lados Pero vos sabés lo que es Es lo Lo más Lo más seguro ¿Sabés qué? Ey Cuico Ey Ey Yo soy el Chajá ¡Chajá! Muy bien Bueno así Decías Fue más o menos lo mismo Se habló de Cuico Del Chajá Y de vecinal este campeón Y bueno Por ahí estábamos con Marquito Y nos reíamos Porque decía Es de Amelia Y habló en lo que fue Obviamente el clip de apertura Esa fue la idea Este año Si bien Ya el año pasado Estuvimos al aire Relatando los partidos El amigo Marquito Era el que iba a todas las canchas Este año Y la idea fue esa Mostrar el color El detrás de escena Porque eso es lo que tiene Con el fútbol de los barrios Vas a un partido Y te encontrás Con un abogado Te encontrás con un albañil Con alguien que está tomando agua Que está Casi se me cae Que está tomando alcohol Digo Es eso lo que tiene que ver Con el fútbol De los barrios Y tratamos obviamente De mostrarlo En el clip De presentación En cada partido Nos metemos Nos metemos Con la gran final La revancha En donde Urquiza Con el empate En su cancha Era campeón Y bueno Vecinalete sabía Que lo tenía que ir A buscar Y bueno Lo fueron a buscar Enseguida Sí Sí A matar a morir Muy bien Y pudieron Digo Encontrar el gol rápido Eso quizás Los ayudó Para serenarse un poco Colo El gol de Iván El gol de Charolo Sí Yo creo que Menos mal que se le dio a Charolo Porque uno de los jugadores Que más bien Le hizo al grupo En todo el año Y que haya hecho un gol En una final Habla Habla del Del grupo Así que Por suerte Lo encontramos enseguida Y bueno Nos dio la tranquilidad Para Sabíamos que ya Ya estábamos en igualdad De condiciones O sea Esos cuatro goles Que nos habían hecho Ya no valían Y estábamos De igual a igual Bien Ahí bueno Se ve Un gran gol Hablamos de Figueroa Me parece que ese día Fue una de las figuras En una cancha chica Manejó siempre el partido Apareció Bustos Bueno Bustos que después Recuerdo Nos da una nota Que me decía Sergio Bueno Habló con ustedes Que la pasó mal Porque se habló Se habló mucho De lo que había sido La semifinal de ida Con la expulsión De él Si Él se sintió Muy culpable De esa expulsión Que tuvo Además La sanción Fue brava Fueron tres fechas Que no le permitieron Estar en Los otros cruces Entonces bueno Él se sentía Como que había Abandonado un poco El grupo Pero no Desde adentro Siempre se lo bancó Y sabíamos Que en la final Le iba a quedar Alguna Y la iba a aprovechar Bien Ahí vemos La expulsión De Figueroa Bien expulsado Después bueno Va a llegar Lo que tiene que ver Con el penal Ahí está Para vos fue penal Que loco o no No Cinco penales Le dieron Urquiza Contra nosotros En todo el campeonato Dos en nuestra cancha Salimos dos a dos Después ahí En la última fecha Otro penal En los cruces También Cinco penales Contamos ¿Vos cómo la viste Joro? Que estabas ahí No La creo La creo bien El Aura Es una jugada Que te pueden cobrar penal O sea El Aura usa Muy bien el cuerpo Y los brazos Me enganchó los míos Yo cuando lo quiero sacar No fui moledo al piso Pero en ningún momento Lo quiero agarrar Yo Pero Es entendible Adentro del área Forcejeo Y bueno Puede cobrarlo Y interpretarlo el área De esa forma Pero no No fue penal No fue penal Bueno ahí vemos El gol del Mauri Martínez Que va a quedar Para la historia de él Y para la historia De vecinal este Por cómo Bueno El título El gol del campeonato Cómo se vivió ¿Qué les produce Por ejemplo Volver a ver Ese gol Esa imagen Y esa imagen? Ah sí Y más Más para el Mauri Por lo que pasó En el año Por lo que le pasó El año pasado No lo tuvieron en cuenta Un jugador nacido Criado ahí En vecinal este La verdad Que más alegría todavía Ya si haya sido él El que haga el gol O Martín Ferreira O cualquier otro chico Del club O el colo mismo Que hace años Que son referentes De vecinal este Más alegría todavía Pero no así Inexplicable Ahora que lo veo Inexplicable Y ahí digo En los festejos Digo No subiste ¿Qué hacer? No encontraba nadie Para abrazar Salí corriendo No encontraba nadie Para abrazar Nadie abrazaba Me tiré al piso ¿Qué crees que hago? Sabía que hacer Muy bien Y vos Sergio Digo Cómo viviste Digo El festejo ¿Qué sentiste en ese Tres minutos Faltaban para terminar Y ya estaba llorando Se me caían las lágrimas La verdad que Con Ramón Yo estoy muy agradecido Este año con Ramón Porque me ha ayudado Un montón Pito Y Neda Él fue siempre El que me empujó Porque él Vamos a ganar Vamos a ganar Siempre 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 Él así Y yo siempre Me amargaba Me enojaba Y bueno Y él trataba siempre De levantarme Incluso mi familia También Esto sin la familia En el lugar que estoy yo Es muy difícil Yo le agradezco A mi señor A mi hija Que están siempre Bueno Y a toda la gente Que trabaja Para Para Vecinal Este Bien Y vos ¿Qué recordás Que le dijo Lale Antes de arrancar El alargue? Porque si al partido Lo ganaron Pero en el alargue Otra vez volvían a estar En igualdad de condiciones Sí Nos resaltó en todo momento Que todavía No habíamos logrado nada O sea Que nos habíamos puesto A la par Pero que todavía No habíamos ganado nada Y que bueno Que lo teníamos ahí Que era cuestión Que pasaba por nosotros Y íbamos Salir campeones Así que No nos relajábamos Nos levantó la cabeza O sea El calor que hacía Pero No sentimos nunca El cansancio Queríamos el campeonato Y bueno Por suerte Nos pinchó todo el tiempo Con eso O sea Que habíamos llegado hasta ahí No nos íbamos a ir Con las manos vacías Bien ¿Y qué sentiste loco? Digo El hecho de Completar algo Que parecía difícil Lograr algo Digo Porque fue tu primer título Como técnico en primera Sí Alegría Alegría Satisfacción Satisfacción Por Ya te dije Por los jugadores Porque Sin ellos Uno no Uno está ahí Puede tomar decisiones En momentos Buenas Males Poder elegir Entre un jugador Y otro Quien es titular Pero nada más Los que están adentro De la cancha Los que corren Los que toman Las decisiones Y los que van siempre Para adelante Son los jugadores Uno trata De 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 motivarlos Y de tomar decisiones Que Y nada más que eso Y Por eso Y Y para eso Y para la gente Vecinal esta Te jetearon mucho Sergio ¿Cómo fueron los festejos? Algo decía Que se juntaron Por ahí a comer Al viernes posterior Digo ¿Pero cómo fue Esa tarde? Esa noche? Sí Teníamos Teníamos bebida guardada Y bueno No comimos esa noche Porque éramos mucho Y bueno Se nos complicó un poco Y bueno El jugador estaba cansado Festejó Pero bueno Hasta cierta hora Y después se va El jugador Tiene familia Entonces parece complicar Y bueno El domingo comimos También Pero no estaban todos Y bueno El viernes sí comimos Comimos el viernes Compramos unas bombas Y aprovechamos A tirarla el viernes Porque no habíamos comprado Así que Pero no Así muy Muy bien Y la gente La gente se ha portado muy bien La hinchada Yo traté siempre De hablarlo Para que Se 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 porten bien Porque no No queríamos Que pase nada Nada raro Después terminamos En Dale que va El viernes Ah En Dale que va Si hay algo De destacar En lo que fue La final Quizá lo dijimos Relatando ese partido Uno de los dos Iba a ser campeón El otro no No pasó nada raro Dentro de la cancha Un gran arbitraje De González Gran marco de público Sobre todo En lo que fue El segundo tiempo Y bueno Y para destacar también Sergio El hecho de la gente El comportamiento Vecinal Este festejó Y la gente urquiza Más se da La amargura Y la tristeza De no poder ser campeón Los terminó aplaudiendo Si, si Nosotros no íbamos A dar la vuelta Por respeto a ellos Porque Es entendible Lloraban Estaban mal Y bueno Pero bueno Vinieron Se acercaron No me acuerdo Que eran los chicos Pero nos dijeron Que demos la vuelta Que ellos no iban a aplaudir Y bueno Eso La verdad Que se portaron muy bien Y bueno Y eso le hace bien Al fútbol de los barrios Porque Todos los años Tendría que pasar eso En todos los partidos Así no sean cruces Pero Porque esto Lo armamos todos nosotros Los jugadores Son todos de acá Nos conocemos Como te decía Hoy que tenemos Muy buena relación Con todo Y bueno Y terminar mal Es feo Pero bueno Y Cada cual va a tirar Para el club Que quiere Y donde está Pero hay que tratar De hacer las cosas Lo mejor posible Pero bueno Nosotros Siempre Tratando de portarnos bien Y que la gente No haga caso Después de lo que había pasado En nuestra cancha Que tuvimos que pagar multas Un montón de cosas Entonces Siempre traté de hablar A los chicos Que si perdemos Incluso yo A la mañana Fui y los hablé Que no compren bombas Que no compren nada Y que si perdíamos O que aplaudamos Agachemos la cabeza Y A casa Porque es así Tanto vos loco Que estuviste en los barrios Tanto como jugador Como técnico Vos Colo también Por ahí Anteriormente se hablaba Quien salía campeón En los barrios Y preguntaba Hubo lío O pasó algo Y bueno Digo Creo que esta temporada Terminó De la mejor manera Si Si Pero eso Yo creo que pasa por todo Un poco De responsabilidad De todas las partes O sea Los que estamos dentro De la cancha También Juegan mucho Eso influye mucho Y se transmite afuera Yo creo que Adentro de la cancha Tampoco hubo Grandes inconvenientes Este año Por ahí cruces Si Más clásicos rivales Como Robo Carcenal Por ahí Hubo algún disturbio Un poquito más grande Adentro de la cancha Pero Yo creo que Está cambiando Para bien Y de hecho Ya se ve O sea Por ahí Lo que hacen ustedes También De seguirlo Todos los sábados Eso ayuda mucho Ya Genera otra responsabilidad Dentro de la cancha Los de afuera también Y yo creo que Está mejorando Muchísimo Un gran año Loco Cómo terminó En este campeón Pero cómo terminó El fútbol Sabatino Sí Muy bueno La verdad que sí Sí No hubo Problema En casi ninguna cancha Muy bien Bien Bueno Vamos a leer Los últimos mensajes Antes de obviamente Venir con Con los ganadores Tenemos aquí La remera Vamos a ver Quién se lleva La volvamos a mostrar La número 17 La de La de los partidos Importantes Y obviamente También lo que tiene que ver Con el pantalón De vecinal este Campeón Mientras digo Repetime Sergio El que quiera Esa La camiseta De Del este Campeón El este De las hazañas Y el que quiera Obviamente estar En En la cena De campeones Dónde se tiene que anotar O cómo tiene que hacer Sí bueno Yo veo por calle Colón al 351 Y mi teléfono Es 52 8635 Bien Se pueden acercar A mi casa O Llamarme O un mensaje Bueno Vamos a ir anotando Para los que quieran La chomba Algunas camisetas También Vamos a ver Bien Y las tarjetas En esta semana Vamos a estar Ya sabiendo Bien cuánto Cuánto va a salir Cuánto es el precio De la tarjeta Muy bien Va a ser el 22 Viernes 22 El viernes 22 Sí En San Jorge Muy bien A ver Los últimos anotados Saludos a los chicos Ramón Pineda Bueno Un histórico Saludos Ramón De vecinal este Sí sí La verdad Un fenómeno Ramón Sí ¿Qué le dicen a Ramón? No yo lo dije recién Sería él El que siempre Insistió Que ganábamos Que ganábamos Y bueno Es un loco lindo también Que siempre Estuvimos juntos En todo Y bueno Un saludo grande Un abrazo Para él Y toda su familia Bien Dice Yo quiero la camiseta Pero con la cara De Lale Mandan acá La cara de Lale Boglione Agustín Carabajal Un abrazo a mi padrino Y que se apure Que hay que laburar Sí Ya vamos cerrando Saludos al cuñado Moco El Napoleón De los barrios Dice Ariel Galancino Siempre le dije Que este es el mejor Equipo de los barrios Así como te comparan Con Gallardo Saludos al cuñado Y a los chicos La comilona En los lunes Que me dijeron Que les manden saludos Bien Bueno Antes de dar a conocer A los ganadores Loco Algún saludo Algún agradecimiento Tenés la cámara Para decir Primero En principal Agradecer a los jugadores Por el respeto Que se tuvo en el año Mutuo Tanto de ellos Como a mí Y yo hacia ellos A Ramón Y al Sergio Por darme la oportunidad Y a la gente Vecinal este Que se comportó Muy bien conmigo Todo el año Increíble Y bueno A mi familia A mis hijos Le mando un saludo A Vicente Y a Julia Y a Tomás Y a mi viejo Que me hace el aguante Me atiende la carnicería Los sábados Mi sobrino Y bueno La familia Es lo más importante En cuestiones De lo que es barrio Lo más importante Porque uno Resigna un montón de cosas Resigna tiempo Todo se hace A placer Porque a uno le gusta Y no porque haya Algún crédito Para uno Bien La familia Está ahí apoyándote Colo ¿Algún saludo? ¿Algún agradecimiento? No Como dijo Ale A la familia Que es muy importante Que son los que nos aguantan Todos los fines de semana Y bueno A todos los chicos Que no pudieron estar acá Yo quería que esté Todo el plantel Pero me dijiste Que no se podía Así que No, realmente A todos los chicos Que formaron parte Del club En todo el año Bien Sergio Como presidente ¿Algún agradecimiento? Agradecerle a toda la gente Que nos acompañó A la hinchada Que se portó bien Y bueno A los jugadores Porque me han dado Esta alegría Con Ale A la gente Que trabajó conmigo Tenemos los dos asadores Mateo Olivero Julio Pineda La señora de Julio Mi familia Hay un grupito De mujeres Siete, ocho mujeres Que nos ayudan siempre Y bueno Agradecido a ellos Y por aguantar Todo Porque Muchas veces Lo hablaba Necesito Que cobren la entrada Necesito que vengan A hacerme los salamines Y bueno Se han portado muy bien La familia del Este Se ha portado muy bien Y como dije hoy Y dicen los chicos también La familia es muy importante Yo tengo el apoyo De mi señora Que por ahí también Me decía Abandonada Porque yo estaba siempre Enojado Loco Y bueno No le hice caso Cuando nos abrazamos En la cancha Nunca te hice caso De abandonar Y bueno Pudimos salir campeón Y bueno Nos reíamos Y abrazamos Pero bueno A la gente Agradecerle a todos Sería A los que nos han ayudado Y como te dije A los jugadores La verdad que estoy muy feliz Es una alegría muy grande Bien Bueno Yo de mi parte Le agradezco A Juan Manuel Amanino Que gracias a él Me permitió estar en vivo Acá En el programa Vamos a dar a conocer Los ganadores Ganadores que Tienen que venir mañana Mañana aquí Al canal De la cooperativa A retirar obviamente Lo que tiene que ver Con la camiseta Bueno Ahí están Los ganadores Camiseta Andrea Ibáñez Andrea Ibáñez Ganó la camiseta De vecinal este La número 17 Y el Lachi Galarza Se ganó Aquí está El pantaloncito Entonces también Número 17 De vecinal este Andrea Ibáñez La camiseta El Lachi Galarza El pantalón Entonces de vecinal este Campeón Gracias Gracias a ustedes Por venir Técnico Sergio En nombre tuyo Obviamente A todos los dirigentes Y colaboradores De vecinal este Y como decíamos Colo Te dije por privado En nombre tuyo Como capitán Obviamente A todo El plantel De vecinal este Campeón Ya hemos Ya hecho Obviamente En diferentes programas A todos Los equipos Que juegan Este hermoso Torneo Obviamente Con una importancia Dentro de Con morteros Vamos a seguir Con más especiales El próximo martes A la hora 13 Vamos a tener El partido Completo De reserva Esa tarde Maratónica De Marquito Que fue a firmar Reserva Y primera Tenemos el partido De reserva En donde Urquiza Se coronó campeón Por penales Ante Arsenal Se van a venir Más especiales También Así que bueno Todos invitados El próximo martes A la hora 13 Con el especial De Urquiza Campeón En reserva Aquí pasó Vecinal este Campeón En primera Gracias obviamente A todos los que están Trabajando aquí Cámaras Menú Marquitos Bigote Coto Fede A todos Gracias por estar A ustedes Así del otro lado Pasó el especial De vecinal este Campeón 2019 El este De las hazañas Aquellos que la duran Más de 16 horas Todos los días De parte de todos los chicos De Amar Azul Cumbia Vieja Para vos Fernandita La tuta se quiere Y mucho Vamos Tengo acá dos fotos La de Rocky A Gutiérrez Y el equipo De Urquiza Que le decías A Rocky Buenas tardes Que le pedís Hoy Si le podés Pedir algo Buenas tardes No Que más le puedo pedir Son dos Magníficos Personas Han trabajado muy bien Durante todo el año No No tengo nada Para decir Simplemente gracias Por todo lo que han hecho ¿Pudiste dormir anoche o no? No Imposible ¿Alguna Alguna cábala Alguna promesa Si Urquiza sale campeón? Si hay Pero no la puedo decir ¿Cómo te imaginás hoy A las 7 de la tarde? Fetejando Si Dios quiere Y bueno Y quiero Recordar a mi hermano Y a mi viejo Si sale campeón Urquiza ¿Los títulos van para ellos? Si Seguro Vamos a la U Te lo juro Porque si llegamos A ser campeón Jolito Vos la cena La tenés grande Che con la Urquiza Tuve una convicción Hace muchos años Hace 10 años Y estoy muy contento Hace 21 años Que no salió un campeón Quiero saludar a la comisión Que está Y a todos los jugadores Y a toda la comisión Vamos a Urquiza todavía Último título de Urquiza En 98 Comadreja jugaba Y ahí está la camiseta ¿No? ¿Cuántos recuerdos? Que bueno Racha que se puede cortar En el día de hoy Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andas? Si Muy ansioso Estoy esperando el partido Me fue varias horas A buscar la camiseta La tenía guardada Hace 20 años La tenía guardada Así que La saqué para hoy A ver si me da suerte Para mí Para toda mi familia Urquiza es La vida Hay una bandera Que la vas a ver por ahí Bueno Esa está dedicada A mi vieja Que Fue creo No quiero decir Que era el número uno Pero Mirá Si habrá lavado Camisetas De los equipos acá Todo gratis Todo a pulmón Y no sé Perdía partido Y allá arriba Debe estar Ahora Segura noche No durmió Seguramente que no Así que Ojalá Dios quiera Le pagamos una alegría Y poder mirar Hacia arriba Y decir Ahí está vieja A todos les digo Muchachos La pelota no se mancha Dijo el Diego Es así Es como existe Vos Colón Tenemos la portina Tiene que pasamos para allá Pasamos para allá Vamos a todos lados Pero vos sabés lo que es Es lo Lo más Lo más seguro ¿Sabés qué? Ey Cuico Ey Ey Yo soy el Chacá ¡Chacá! Como presidente Un pedido más A este equipo ¿Qué le pedís? El último El último Poboncito Sé que no fue fácil Sé que dejaron todo Como lo dejamos Lo de la comisión Sé que esto Como vos sabés Se hace todo a pulmón Y bueno Yo creo que Ya está O sea Ya está Es lo último Que le tenemos que pedir El último Poboncito El último esfuerzo Y bueno Y que Dios quiera Nos encuentre esta noche O esta tarde Después de las 6 Festejando ¿Qué promete el presidente Urquiza Si Urquiza sale campeón Después de 21 años? Ay Cómo me agarraste ¿No? ¿Qué prometemos? Un buen asado para todos Un buen asado Un buen asado Con lechón Todo completito Completito ¿Qué promete el presidente Vecinal Este Si Vecinal Este sale campeón? Tengo una promesa Hice una promesa Pero bueno Ya después te la voy a decir Si se me da Te la voy a contar Seguramente algún asadito Si no, no, si Eso es el asado Estar con el grupo Con la gente Que siempre nos acompañó Eso es Va a ser así Vamos a estar siempre juntos Nosotros Como te dije Venimos de muy abajo Pasó todo lo que pasó Por algo pasan las cosas Y bueno Y ojalá que tengamos Hoy El campeonato Que tanto queremos también Y bueno Y desearles suerte también a ellos Y que sea un buen partido ¿De quién es hincha? José Bria Buenas tardes Hola, buenas tardes Primero los felicito Por esta transmisión Y por el trabajo que hacen Por el fútbol sabatino Hincha del fútbol de los barrios Hincha del fútbol de los barrios La verdad que desde el primer día Apostamos a esto Y por eso también estamos acá Estamos muy contentos De que el fútbol de los barrios Sea esta fiesta de la familia En donde todos nos reunimos Así que cada vez más hincha El fútbol de los barrios Muy bien Impresionante la popularidad, ¿no? La verdad que sí Es un clásico Que está en el corazón De todos los morderenses Desde hace muchos años Y que bueno Nosotros apostamos muy fuerte Para que cada vez sea Más profundo Este sentimiento Por el fútbol de los sábados Donde vos alrededor de la cancha Ves a la abuela A la tía A la esposa A los sobrinos A los amigos Y bueno Tenemos que tratar De generar este espacio, ¿no? En donde los jugadores Puedan pasarla bien En donde entendamos Que es una competencia Y que terminó el partido Y bueno A festejar todo Por esto tan lindo Que es el fútbol de los barrios Los clubes tienen que entender Que sea cual sea el resultado El que gane Esto tiene que seguir Continuar El año que viene Nos vamos a encontrar de nuevo Adentro de una cancha de fútbol Así que acá Son muchos amigos Muchos conocidos Y bueno Esto tiene que ser Una verdadera fiesta Y tiene que terminar bien ¿Qué es Vecinaleste en tu vida? Todo Todo Como te dije el otro día Todo Todo en el sentido De pasión Todo Yo jugué en el 9 Jugué en otro lado Pero el barrio El barrio Y tengo muchos amigos Y me crié en el barrio Y es muy importante Todo O sea Vengo para ver la final Exclusivo 500 kilómetros Pero es todo Para mí Vecinaleste es todo ¿Tenés ganas de entrar un ratito hoy? Y no Con el calor que hace Capaz que Estoy para un minuto Pero no Gana Siempre te das Pero tenés un buen plantel Vecinaleste Así que ojalá que salga todo bien ¿Lo gana el este En el alargue o en los penales? Y a mí me gustaría Que lo gane en el alargue No quiero los penales Se sufre muy mucho Vencido El duro camino Tienes que afrontarlo Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta Por eso en el barrio Sos el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen Que sos el mejor Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón